Veníamos a ver precisamente un tema que tenemos pendiente, que es acerca de los salarios de los funcionarios. ¿Ya se tiene alguna cifra en ellas? Así es, el día de hoy se va a iniciar después de las 2 de la tarde el pago a los nuevos funcionarios. Hace unos minutos ya estuve con el área de recursos humanos para que nos proporcionara la ficha técnica de los salarios. Ellos, bueno en su momento lo había comentado que después de las 2 de la tarde podíamos tener la información. Así es, y ya lo tenemos por cada uno de los niveles. Muy bien, ¿cuál va a ser el abanico de salario que va a tener la administración? Ok, ya lo que es los tabuladores de los salarios del personal a través del área de oficialía mayor, el área de recursos humanos se los van a poder proporcionar para ver por cada, lo que son los de primer nivel, cuál es el promedio o el, bueno en este caso es un solo salario para cada uno de los funcionarios de los que están bajo contrato que ingresaron a partir del 1 de octubre. Considerando nuevamente que ninguno de esos salarios rebasa la cantidad establecida de la administración anterior, porque seguimos ejerciendo el mismo presupuesto. Pero la presidencia decía que va a haber unos directores y secretarios que se les va a bajar el sueldo. A reducir el sueldo, ¿cuál sería? Ok, precisamente, es lo que les comento, dentro de ese tabulador hay un promedio de salarios en los cuales cada una de las dependencias va a tener su respectivo salario, cada funcionario, y estos salarios los está manejando el área de recursos humanos y a través de oficialía mayor. ¿La presidenta cuánto va a ganar? La presidenta, les comenté la vez pasada, es alrededor de 39, 39 en fracción lo que es el salario de ella, una servidora, la que son los síndicos, 30.3 y los regidores, 27.8. Con el tema de recursos humanos, oiga, se ha ido a buscar a recursos humanos, nunca tiene tiempo y siempre nos manda la comunicación social, ¿cuándo podría darle a ella la información? Bueno, en caso de que no la obtengan, yo con todo gusto solicito que me la puedan proporcionar para poderla compartir con ustedes. ¿De cuántos empleados estamos hablando? Bueno, ¿de cuántos empleados estamos hablando? Por decir de la... Empleados sindicalizados con nómina catorcenal, tenemos 362 y con nómina semanal 415. En empleados no sindicalizados, con nómina catorcenal 1610 y en nómina semanal 174. Para esto también hay que hacer mención de que tenemos 197 empleados eventuales. ¿En qué áreas? Son en forma general los eventuales, son 197 y ahorita lo que está bajo contrato son 148 empleados. Estos 148 empleados tenemos entendido de acuerdo a lo que nos dijo la alcaldesa la vez pasada que ya se había concluido su contrato. Ok, pero hay que recordar que también todos los empleados a partir del 1 de octubre que ingresaron están bajo un contrato. ¿Bajo otro? Bajo otro contrato. Ok, entonces ¿este contrato qué vigencia tendrá? Ok, en cada uno de ellos hay que recordar también que cada uno de nosotros firmamos una renuncia que decíamos en determinado periodo, pero la vigencia de los contratos de cada uno de ellos está ya determinado en el área de recursos humanos. Muy bien, entonces ustedes están dentro de ese... Los que son los contratos son 148, eventuales 197 y sobre nóminas catorcenales y semanales el total alrededor de 2.560 empleados. ¿Esto quiere decir que los empleados de confianza, o sea más bien los que son directores o secretarios, están bajo este régimen de contratos? Están bajo contrato. ¿También los regidores? No, no, o sea los regidores tenemos una función, tenemos bajo una elección y tenemos el tiempo, pero todo lo que son los funcionarios están bajo contrato y son 148. Ellos no firmaron renuncia porque ya lo tienen firmado. Ya lo tienen firmado. Ya lo tienen firmado en unos 3 años. Oye, por último, lo del banco, ¿cuáles son los beneficios que van a tener o por motivo del cambio del banco? A ver si me lo perdí. Por favor. Aquí les puedo compartir, esta es una información en la cual el banco está proporcionando y está dando a conocer a cada uno de los trabajadores al momento que reciben su tarjeta para hacer sus cobros correspondientes. Esta información nos dice los beneficios, pero a la vez también hay que recordar que en forma individual cada uno de nosotros podemos solicitar alguna información para ver si somos acreedores y que sea parte de este beneficio que el banco pueda proporcionar. ¿Ya se les ha entregado las tarjetas a todos los empleados? El 95% de los empleados ya se les fue entregado. Queda pendiente los empleados que están bajo contrato, que ingresaron a partir del 1 de octubre y los empleados eventuales. ¿Hoy ya están? Así es, todos ya están cobrando en la mañana una servidora y el contrador. Hicimos recorridos por las instituciones bancarias para constatar que realmente los trabajadores estén haciendo uso de los cajeros, que si tienen alguna duda, si los funcionarios del mismo banco los están apoyando. Estuvimos haciendo ese recorrido a primera hora y ahorita podemos constatar que la mayoría de los casos han sido subsanados, no tenemos hasta este momento incidentes, simplemente hay situaciones en que los empleados han olvidado su número confidencial y que están pidiendo que nuevamente se les programe uno y ahí tenemos gente que está dando el apoyo en cada una de las instituciones bancarias. O sea, como ya cambiaron de banco, ¿van a cambiar el cajero de abajo? No, se van a agregar cajeros aquí en las instalaciones de presencia. Ah, ok, pero van a ser de Santander. Va a ser otro de Santander, pero también hay que recordar que hay personas que su tarjeta, mientras que tengan sus saldos, de las otras instituciones lo pueden cobrar. No quiere decir que su tarjeta anterior se vaya a cancelar, porque si tienen su saldo, siguen teniendo derechos sobre esa tarjeta. Entonces no se quitan de Banorte. Hasta ahorita no. Es una decisión que en determinado momento el banco pueda tomar, porque es el que los instala, y de la igual manera a Santander se le está solicitando que instale los cajeros en el municipio y en las áreas donde esté el mayor número de empleados. Muchas gracias.